... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes amigos de PTV Linares. Es 5 de enero, es el último día de la programación diseñada para las fiestas navideñas por el ayuntamiento... ...a través de su área de festejos, aunque con la implicación de la mayoría de las áreas municipales. Hoy prácticamente concluye todo lo que a la Navidad se refiere con la cabalgata de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Una cabalgata que a las 7 y media en punto va a hacer entrada en la calle Isaac Peral, ya lo ha hecho. Concretamente por delante de donde tenemos ubicado nuestro set, un set habitual en Semana Santa en la calle Peral. Instalaciones que nos cede el amigo Bebu Godoy y que también para esta ocasión, para la cabalgata de Reyes Magos estamos utilizando. Aquí está todo el equipo técnico, equipo de cámaras y comentarista para contarles cómo transcurre por el centro de Linares la cabalgata real. La cabalgata de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Una cabalgata que salía a las 6 y media desde el lugar que viene siendo habitual en los últimos años. A las 4 de la tarde se concentraban todos los vehículos en una nave donde están las carrozas, las 14 carrozas... ...que están gestionadas, como todos los años, por distintas asociaciones, colectivos, hermandades, etcétera, etcétera... ...que por sorteo tienen el honor y el privilegio de pasear su carroza en la cabalgata de Reyes. Además de las 3 carrozas reales. Eso eran las 4 de la tarde aproximadamente. Ahí se enganchaban las carrozas a los distintos vehículos que las transportan... ...y se trasladaban al punto de salida de la cabalgata, que no es otro que... ...concretamente, aunque ocupa la calle Jaime I con Quinta II... ...pero principalmente es la calle Juan XXIII, donde está ubicada la piscina cubierta. Bueno, pues la música la está poniendo ya la charanga de Ergachis Pan. Musicalmente abriendo este cortejo real. La charanga de Ergachis Pan, para quien nos está viendo desde... ...bueno, voy a decir cualquier parte del mundo, porque esta retransmisión... ...se está realizando a través del canal local de PTV Linares... ...en nuestra página de Facebook y también en el canal de YouTube de PTV Linares. ...digo, para quien no sea de Linares, esta charanga y las que van a aparecer en el cortejo son de Linares. Y está con un nombre, bueno, pues muy, muy, muy autóctono, Ergachis Pan. Dando colorido y también sonido al inicio de la cabalgata real... ...que afortunadamente se ha podido desarrollar. Hoy el día, bueno, pues amenazaba lluvia, aunque las previsiones en la tarde de ayer... ...estimaban todo lo contrario, que no iba a llover, efectivamente. La tarde es gelida, hace mucho frío. Pero eso no ha impedido que la gente se eche a la calle... ...para disfrutar de algo tan especial, tan único, tan emocionante... ...como es ver pasar a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar. 17 carrozas, contando las tres de los Reyes. En total hay 41 elementos, entre charangas, vehículos de apoyo... ...colectivos de animación que van también apareciendo... ...como el que detrás de Ergachis Pan viene... ...que es la estrella de la Navidad... ...con sus tres camellos. Ahí ven, la estrella de la Navidad. Esto, si no recuerdo mal, creo que es una novedad este año. Haciendo las delicias, no solamente de los niños... ...también de los que ya hace tiempo que dejamos de ser niños... ...y que esperamos impacientemente este día tan especial... ...del 5 de enero. El Linares es una cabalgata que atrae a muchísima gente también... ...no digo ya solo de la comarca, también de la provincia de Jaén... ...para disfrutar de una tarde-noche tan peculiar... ...tarde de emociones... ...todos hemos pedido algo a los reyes... ...lo que no tenemos es la certeza de que nos lo vayan a atraer... ...pero habrá que confiar en la generosidad... ...de Melchor, Gaspar y Baltasar. Ya les decía antes, las carrozas... ...previamente con tiempo suficiente de antelación... ...se sortean entre aquellos colectivos... ...asociaciones, hermandades, centros educativos... ...que quieren contar con ellas... ...y al final pues son 14 las que hay... ...como esta que va a pasar ahora... ...que es la carroza Toy Story... ...al frente de la cual está la hermandad del prendimiento... ...poblada de niños... ...también muy generosos a la hora de lanzar caramelos... ...alguno hasta ha llegado aquí al balcón... ...que ocupamos en la calle Sacperal... ...es el punto técnico... ...de PTV Linares en la cabalgata de Reyes Magos... ...como se ha echado la gente a la calle... ...a la calle... ...a pesar del frío... ...eso sí, todos muy abrigados... ...pero... ...es un día al año... ...solamente un día al año... ...cuando podemos ver... ...a sus majestades acompañados... ...de sus correspondientes séquitos... ...para disfrutar... ...de la Real Cabalgata... ...aquí... ...en Linares... ...en este año 2024... ...por cierto... ...quizá hubiese sido... ...preceptivo hacerlo al principio... ...pero bueno... ...nuestro deseo es para todos ustedes que tengan un feliz... ...2024... ...y sobre todo... ...sobre todo... ...y muy sobre todo que tengan salud... ...aparecen más colectivos... ...el pasacalles... ...que va detrás de la carroza... ...el pasacalles de Toy Story... ...con los distintos personajes que vienen... ...pues haciendo desde hace muchísimos años... ...también las delicias de niños y mayores... ...en la saga Toy Story... ...no sé cuántas películas ya son pero... ...muchas... ...y en ellas... ...han ido apareciendo distintos personajes... ...uno de los clásicos ya del cine infantil... ...Toy Story... ...la primera carroza... ...que abre... ...este cortejo real... ...todos los colectivos... ...de acompañamiento de las carrozas... ...tienen también su... ...su propio equipo de sonido... ...para ir animando... ...hay momentos en los que se mezclan... ...los sonidos... ...que se van difundiendo a través de esos aparatos... ...para hacer bailar... ...no solamente a los personajes... ...sino también a la gente que se agolpa en las aceras... ...aquí en esta calle Sásperal... ...como ha venido ocurriendo desde que se inició la cabalgata... ...en la calle Jaime Primero el Conquistador... ...una cabalgata que desde ahí... ...pues hasta llegar aquí... ...ha pasado por Alfonso X el Sabio... ...Sagunto... ...Plaza de San Francisco... ...y ahora en calle Sásperal... ...y después continuará por... ...Riscos... ...Bailén... ...Avenida Andrés Segovia... ...Baños... ...la Plaza Ramón y Cajal... ...Plaza del Ayuntamiento... ...Avenida de Andalucía... ...y la Plaza Aníbal y Mirce... ...donde allí las carrozas... ...van a ser desalojadas... ...y continuarán después... ...a su... ...destino de origen... ...que es el almacén... ...donde... ...quedarán guardadas... ...quedarán custodiadas... ...hasta el año que viene... ...aquí en este balcón... ...pues qué quieren que les diga... ...somos Diana de todos los caramelos... ...que nos están lanzando desde... ...sin mala intención, eh... ...lo que quieren es que tengamos caramelos... ...para todo el año... ...yo sé que lo hacen así... ...cuerpos de baile... ...como es este... ...que acompaña a la carroza... ...que está pasando ahora mismo... ...por delante de nuestro set... ...la carroza Minecraft... ...al frente de la cual está... ...la Asociación de Madres y Padres de Alumnos... ...Federico García Lorca... ...del Instituto de Enseñanza Secundaria... ...Santa en Gracia... ...luego viene un... ...bueno pues un cuerpo de baile... ...y detrás unos personajes... ...más personajes infantiles... ...no hay un tiempo estimado... ...más o menos de paso pero... ...bueno yo calculo que hay media hora... ...de principio a fin... ...media hora tardamos en ver... ...esos 41 elementos que conforman... ...este año... ...la Cabalgata Real... ...su Majestad de los Reyes Magos de Oriente... ...desde esta mañana... ...desde las 9... ...pues han estado recorriendo... ...todo tipo de... ...centros residenciales... ...el Hospital San Agustín... ...también algunas asociaciones... ...de personas mayores... ...asociaciones de salud... ...para eso desde hace algunos años... ...conforman dos comitivas... ...el sorteo que habitualmente se hace... ...ya lo decide así... ...que sean dos comitivas... ...con sus correspondientes pajes... ...para que durante la mañana... ...esas dos comitivas se repartan... ...hay una que... ...digamos es la oficial... ...la comitiva A... ...donde van los Reyes Magos... ...que ahora mismo están... ...protagonizando esta Cabalgata... ...y otra comitiva también... ...lógicamente con Melchor, Gaspar y Baltasar... ...que de alguna forma... ...descongestiona el... ...el calendario del día 5... ...porque... ...la decisión de cambiar... ...fue porque ya no daba tiempo... ...a llegar a todos sitios... ...ahora ya van... ...los Reyes... ...y los Equitos... ...mucho más tranquilos... ...la comitiva A... ...pues hace... ...su parada como examinador... ...situar en la oficina de correos... ...por ejemplo... ...para recoger las cartas... ...en la Basílica de Santa María... ...en la tradicional adoración... ...al niño Jesús... ...y luego el encuentro... ...primero la recepción... ...por parte de la Corporación Municipal... ...y el encuentro con los niños... ...que ya sí pueden tocar... ...a los Reyes Magos... ...en el Palacio Consistorial... ...la carroza de los Minions... ...ha pasado... ...y sigue pasando... ...con el Grupo Scout... ...el Buen Pastor... ...y su... ...respectivo también... ...pasacalles... ...siempre se pide mucha... ...responsabilidad... ...sobre todo por parte de los padres... ...para que no se crucen los niños... ...hay que tener en cuenta... ...que las carrozas... ...van tiradas por vehículos a motor... ...y hay que evitar cualquier tipo de incidente... ...de hecho... ...cada colectivo... ...que se encarga de... ...de gestionar la carroza cada año... ...está obligado a tener personal de seguridad... ...digámoslo así... ...rodeando... ...tanto el... ...el vehículo que tira de la carroza... ...como así mismo... ...la propia carroza... ...para que no haya ningún tipo... ...como digo, de accidente... ...esto está muy controlado... ...la velocidad es lenta, evidentemente... ...pero sobre todo esa recomendación... ...que todos los años se hace a los padres... ...para que controlen a los niños... ...el impulso de los niños... ...que se lanzan a por los caramelos... ...o a tocar a los personajes... ...la carroza del parque infantil... ...este año con el Colegio de Educación Infantil y Primaria Colón... ...espite el C實айтесь... ...c stand hecho a todos los nuestros tipos... ...como así tiene una cadena creyente... ...¡ina colección sonrana creyente! ¡Yip, yip... ...yip, ...yip, yip, ...la Bueno, esta es una composición que va unida, esta que tenemos ahora en imagen, es el pasacalles de los beduinos que va precedido de la minidisco. Es una discoteca en pequeño que se ha creado para la ocasión y al ritmo de la música que está emitiendo esta discoteca están bailando los beduinos. Un gran número de beduinos y beduinas. Pues atención que se va aproximando ya el primero de los tres reyes, el rey Melchor. Mientras, aquí seguimos.